El nuevo marcado del Chimicado del Cuervo a Puerto En Cana de Navarra De San Papacuero La guerra de Cana de Navarra En el turno se salen a la luz de la luz Susucrime la caja en el 12 de septiembre de su salida Míricas de la estrella de la juventud de un campeonato Juan de Navarra, de Navarra Su criada de Jorame Rodríguez y su vuelta para la vida tiene una gran campeona, vengan a aplausos a Monse. Muchas felicidades, Dios lo bendiga. Nos vemos en el Trenlandito a las 11 de la mañana, bien, Dios lo bendiga. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo.